Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien El día de hoy nos vamos a pasar, Mike, con la diferencia de que las ovejas serán una parte muy esencial del juego Ya que estas, al quitarles la lana, nos darán cosas OP Por lo tanto, serán una manera muy fácil de chetarse bastante rápido Sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno gente, ya estamos aquí en Almundo y ya podemos empezar a ver los cambios, eso creo Lo primero que vamos a hacer para poder conseguir la lana de las ovejas es intentar buscar dos de hierro Porque ocupamos una tijera, lógicamente Y esto va a tardar un poco Y lo que vamos a hacer es ir tirando leches por una cueva Vamos a tirar leches, chavales Según yo ya está el addon, ya está Aquí hay ovejas, pero no, matándolos no los da esto Así que ocupamos una cuevita que veo unas acá salientes a montañas Bueno, aquí se ve que podemos conseguir algo chido A ver Ah, mira, hay una aldea Bueno, ya chingamos, hay una aldea hasta allá Hay una herrería, en la herrería puede haber hierro, ¿eh? Ojo, mucho ojo, chaval Miren, el nuevo bioma Nuevo bioma de la actualización de mierda que acabo de sacar Moyan A ver No mames, no, justo no hay, ¿qué cumpleaños soy? Ok, ok, ok No tuvimos tanta suerte en esta aldea de mierda Allá hay hierro, allá hay hierro No mames, hay un chingo de hierro, wey Ok, hay un chingo de hierro Me contamos un montón de hierro Justo lo que ocupamos Vamos un poco de esto Y no, no vamos a esperar más No vamos a esperar Vamos a cantar nuestra fe En que las cosas que den las ovejas Si van a estar o fe Vamos a ver si la oveja da algo o fe A ver, ovejita ¡Pum! ¡Su puta madre! Bueno, ya no ocupamos libros Ahora tenemos comida Vamos a ir a la cueva Digo, a la cueva ¿Qué cueva, weyón? ¿Qué? Mira, aquella otra oveja, aquella otra oveja A ver, a ver, a ver ¡Pum! ¡A la verga! ¿Qué me dio? ¡A la verga! ¡Experiencia, weyón! Tenemos experiencia Durmiendo Open the chat Oye, ¿tengo el juego en inglés? What the fuck? ¿En qué momento me puse en inglés el juego? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¡Pum! ¡Ah! ¡Nuch! Breaking No No, vamos Su madre ¡Su madre, weyón! Tenemos luz, weyón Miren Un totem Tenemos totencito Ok, ahora de aquí ¡Ocupamos esto! ¡Lo olvide! Bueno, bueno, bueno Tenemos bastante armadura Como lo pueden observar Y vamos a procedernos A alejarnos un chingo Vamos a... Vi una oveja Espérenme Estoy intentando buscar un cosito de lava Que podamos ocupar para hacer... Para que podamos hacer el portal al Nether Miren, un portal polidiseñado Nice, nice, nice Y es enorme Es enorme Aunque no encontremos Algo nice Miren, tenemos mechero ¡Pum! 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 Ahora lo que me gustaría tener Es una cama Tenemos totem Yo digo que no muero Ok, gente Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir Al Nether A buscar una fortaleza Normalmente Esto es lo que más trabajo cuesta Porque es... Es caminar Hasta encontrar algo Si escuchan raro Mi micro Es que tengo puesto El 20 En mi jeta Porque hay un putero de calor Aquí vamos a empezar A caminar bastante Así que esto va a ser tardado Más seguro Para un timelapse Los endermas de Fire Aspect Es una puta mierda Y aparte tengo espinas Acaso mis ojos ¿Ven? Lo que ven Es acaso Una Netherford Bueno, gente Hemos encontrado La Netherford La puta madre La verdad Es muy pequeñito Ahorita que me... Oye, es muy pequeño Esta Netherford Literal La más bugeada Lo que ocupamos La verdad Es encontrar un spawner Ahora Ya tenemos 13 Ya con esto Nos podríamos ir Un pum Tenemos 26 Tenemos 12 Ya Con esto Con esto Nos procedimos A irle Nether Realmente fue una Pazantilla muy bonita Pero ya me tengo que ir Nos regresamos Al Overworld Entonces la verdad Vamos a aparecer al mundo Y vamos a hacer lo siguiente Estamos en menos 9000 Tenemos unas elitras Que es lo que estoy buscando Y vamos a ir caminando Hasta donde debería Donde debería estar Vamos a ir al primer ojo A ver Primer ojo Pum Hacia allá No te rompas No te rompas No mames Que buena suerte Esa ha roto Se paró en frente En mi casa Y mis creencias Que el portal Está aquí Pero nos vamos a jugar Para esto Así que vamos a Quiero hacia abajo Porque no perdemos nada Las Ender Pearls Que tengo Son una mamada Creo que realmente Por aquí no era Me dejé llevar Por mi intuición Volver a tirar otro ojo Esa hacía allá Ahora retrocedemos Ay huevón Se está rompiendo todo No es por aquí Debe Tiene que ser aquí Huevo Ay puta madre Por fin Hemos encontrado Precisamente Lo que estamos buscando Bueno gente Vamos a seguir aquí Buscándole Al portal Yo creo que este Es el portal No Este no es el portal No mames A huevo Ya tenemos el portal Gente No mames Nos faltan tres ojos Bueno gente Ya pasó Como un día O dos Ya tengo las Ender Pearls Aquí Y la lluvia No se ha dignado En quitarse Pero ya podemos ir A buscar La fortaleza Ya tengo De hecho Tengo un Ender Pearl más Ok Nos encontramos de vuelta Lo primero que vamos a hacer Es esto Ponemos la cama Tenemos aquí Nuestra punta de aparición Ahora Tenemos mucha experiencia No Bueno Lo primero Lo primero Pim pam pum Ya tenemos el dragón De chillo Y vamos con la seguridad De que no vamos a morir Sin importar que Vamos a ganar Y vamos A ir Ok Ya estamos aquí Estamos en el boss final El final boss Como dicen los chavos Directamente No lo vamos a romper Los cristales Vamos a hacer La vieja confiable Del Jitter Creek Está entregadito Para nosotros Debemos hacer Bastante daño Porque nuestra espada Tiene filo Es puta madre No importa Ahorita que se cure Va a bajar nuevamente Tiene que bajar Vamos a hacer esto Tenemos fuerza Y debemos bajar Mucho más Mucho 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 Miren eso Miren esa vida Y lo que tenemos La diferencia que tenemos Hacer esta técnica Solo funciona En bedrock Porque podemos Todavía aquí Funciona Jitter Creek Y claramente se cura Pero no importa Porque le hacemos Mucho más daño De lo que Él se puede curar Y pues ya Bueno gente Espero que les haya gustado El video Realmente Se pudo Esta vez Bueno Por primera vez No tardamos mucho Y con esto Aquí Con el dragón Muriendo En mi cara Se bugueó el audio Se me bugueó el audio Así de fácil Después de aproximadamente Dos horas de buscar La fortaleza Y otra hora más De buscar El portal Sin nada más Cargar Me despido Chao Iniciado Que pasó Ah Ah Ah